Y te va pa' todas las mujeres hermosas que siempre las ando yo en mi mente alucinando y pensando cuando yo te vuelva a ver yo te voy a seguir enamorando no te olvides que yo en la nube pasajera yo ando viajando y llevándome a todas las morras por enfrente como un delincuente yo soy el que anda robando todos los corazones pero yo soy el único inocente por eso es que dicen ahora que me he vuelto un delincuente por los corazones que he andado robando pero es que dicen es mejor robar corazones que robar dinero por igual siempre en esta vida siempre vas a ser un prisionero como yo te digo y te advierto mi chaquita que eres bien bonita mira que bella quita como te mira y como rapea y mira como esta mira uy esta bien chula mamasa ven para aca para que rapeemos un poquito mas si ya saben que yo yo soy el jorda el que tiene la labia natural vente para aca porque rapeemos un poquito mas yo te voy a enamorar chiquita como yo te vea guia cuando ando bajandabas en la calle andabas rodando y yo te enamoraba y yo te decia que te escaparas y que tu me iba a meter por la ventanilla y que tu mamá no me mirara porque si no tu papá te iba a meter y boteaba pero como siempre dicen que yo he saltado como un venado nunca nadie me ha agarrado y como ahora dicen que yo soy un prisionero pero en tu corazon no en de otro pero siempre yo voy a ser un pinche callejero estoy sentado en un cuadra con todos los perros los perros que nos ladran y si algun dia te marchas de este nido acuerdate de mi al que ande en otro rumbo pase lo que pase a la calle no la dejo yo te quiero a mi lado yo no te quiero lejos solo contigo mi cora palpita esta lleno de maldad y tu eres mi agua bendita cuando me decís y loquito pase lo que pase siempre estaré contigo tu cabida perro pero como yo te digo cuando yo andaba en todos los peligros ya me apartaba